Sin manera de familiarizarse con la armería usando operaciones encubiertas, ¿no sabes cómo deberían desarrollarse tus asaltos una vez allí? ¿No estás seguro de si hay algún recurso fuera de la armería que pueda ser útil? Obtén más información sobre cómo puedes obtener lo mejor de la armería en esta edición de Recolector de Botín. La armería no es un mapa grande. Puedes pensar en él como dos áreas, dentro de la estructura de la armería y todo lo demás. Hay un total de 8 puntos de aparición en el mapa de la armería. Todos están en la periferia y se pueden dividir en dos grupos. Apariciones en los lados norte y sur. Con 4 puntos de aparición en cada uno, divididos por un canal que corre en el medio, los puntos de aparición del norte están un poco más lejos de la armería. Si apareces aquí, asegúrate de estar atento a los enemigos que podrían haber aparecido en el grupo del sur y ahora están esperando una emboscada. Si eres nuevo en la armería, toma nota de las diferencias en comparación con otros mapas. Todos los puntos de extracción en el mapa de la armería son puntos de extracción condicionales. 3 puntos de extracción fijos más un cuarto que tiene una posibilidad de aparecer. Hay un interruptor que se debe voltear antes de que el jugador pueda acceder a cada uno de los 3 puntos de extracción fijos. Para localizar el interruptor de los puntos de extracción de la mina y la estación de radar, ingresa desde la entrada centro y dirígete a la habitación justo enfrente del dispositivo de la puerta. Activar este interruptor te permitirá usar cualquiera de estos dos puntos de extracción. Si quieres extraer a través del canal, debes usar el interruptor que se encuentra en la sala de control en el segundo nivel. Una vez que actives el interruptor para cada punto de extracción respectivo, tendrás que esperar un cierto tiempo antes de poder usarlo. Este tiempo varía de un punto a otro. Ten en cuenta que una vez que se activa el interruptor, cierto número de enemigos de élite también aparecerá cerca. Así que prepárate también para algo de acción. En cuanto al cuarto punto de extracción condicional aleatorio, solo puedes usarlos si estás dispuesto a deshacerte de tu mochila. Por lo general, se encuentra en el lado opuesto del mapa desde el punto de aparición del jugador. Los puntos de recursos más importantes en la armería están dentro de la estructura de la armería, seguidos por el granero y la gasolinera. Echemos un vistazo al interior de la armería. Hay tres niveles para explorar y despejar dentro de la armería. El sótano, la planta baja y el segundo piso. En la planta baja encontrarás dos habitaciones y dentro de cada una encontrarás dos cajas fuertes gratis. Dentro de los salones número uno y número dos, también hay un salón privado donde encontrarás otra caja fuerte. Solo se puede acceder al salón privado si tienes una llave. En el nivel del sótano, que es un poco más pequeño, encontrarás algunos puntos de recursos ubicados unos cerca del otro. Necesitarás una tarjeta de acceso azul para acceder a la habitación en el centro de comando con una jugosa caja fuerte electrónica en el interior. También hay muchas posibilidades de encontrar objetos valiosos sobre la mesa y el suelo de esta sala. No te pierdas la caja fuerte gratuita en la pequeña habitación contigua. En el segundo piso, encontrarás principalmente armas y equipamiento, así como suministros médicos. Si tienes una llave para acceder al salón del segundo piso, puedes tomar una caja fuerte. Hay otra habitación en la que se puede acceder usando una tarjeta roja, donde tendrás la oportunidad de encontrar un arma de fuego totalmente modificada. Para saber si usar la tarjeta llave, puedes echar un vistazo a la habitación a través de la ventana primero. Además, los jefes suelen aparecer cerca de la maquinaria central en la armería, así que ten un extra de cuidado cuando te acerques. Situado en la esquina superior izquierda del mapa, el granero consta de dos puntos de recursos. Dentro, puedes encontrar maletines de armas en la planta baja y en el segundo piso. Asegúrate de comprobar la habitación pequeña en el segundo piso. Es posible que encuentres artículos de alto valor, como teléfonos dorados y consolas de juego en la mesa. Fuera del granero, hay una estructura de un solo piso con un sótano. En el interior, puedes encontrar contenedores como maletines de armas grandes. La gasolinera, que es otra estructura de dos pisos, está ubicada en la esquina noreste del mapa. En el segundo piso, encontrarás la única caja fuerte gratuita fuera de la armería, así como contenedores como cajas de herramientas, maletines, cajas registradoras y chaquetas. La estación de radar y la zona de carga, que se encuentran bastante cerca entre sí, están en el centro del mapa. Aquí, encontrarás principalmente armas y equipamiento. Y, de vez en cuando, puede que incluso te encuentres con artículos de gran valor, como radios militares y proyectiles. Tú también puedes encontrar armas y otros equipamientos dentro de la torre sentinela en la zona de carga. Además de los cuatro sitios de recursos mencionados, también puedes encontrar sitios de recursos más pequeños en el mapa, como el campo de tiro y hospital de campo de batalla. Aunque no encontrarás cajas fuertes en estos lugares, hay algunos suministros que puedes usar, así que, no te hará daño saquear rápidamente si te queda de camino. Con suerte te hemos dado una idea más clara de cómo te gustaría abordar la armería. El combate en este mapa se vuelve intenso, así que, colocar cualquier elemento de alto valor que encuentres en una caja fuerte, ayudará a evitar pérdidas dolorosas. Además, asegúrate de vigilar de cerca ese reloj. Eso es todo lo que tenemos para este episodio, amigos. Sintoniza el próximo episodio para obtener más información sobre cómo prepararte para los asaltos de la armería y las estrategias y tácticas que necesitas para sobrevivir. ¡Hasta pronto!